bienvenidos a pinta y dibuja con ciangote en el día de hoy vamos a trabajar con este atardecer vamos a pintarlo utilizando pinturas acrílicas para diluir se utilizará el agua primero hacemos el boceto del dibujo voy a trazar la línea de horizonte la zona donde está la tierra una vez marcada procedemos a rellenar algunos partes aquí colocó la montaña vamos ahora con el cielo tomamos estos colores para que no quede el blanco tan puro sino como un tono entre rosa y salmón y vamos aplicando ahora el amarillo alrededor de ese blanco que colocamos la idea es que el centro quede un poco más claro para la ilusión de que allí está el sol ocultándose y en la parte superior y rellenando todo lo que queda del cielo con el color amarillo una vez que tenemos ya rellenado todo con el color amarillo vamos entonces con el rojo para que ese amarillo vaya mezclándose un poco y dando un tono un poco naranja sobre todo en la parte de los bordes de esta manera creamos esa sensación de profundidad y de luz al final del atardecer que es lo que se ve más bonito hay una forma de trabajar el acrílico de manera de que seque un poco más lento que con el retardador que es como un gel particularmente yo no lo uso y esto es porque el acrílico tiene la tendencia de secarse con cierta rapidez entonces hay que trabajarlo con soltura y de forma rápida acá voy con la montaña siempre hay que tomar en cuenta las luces y las sombras colocar las sombras en la parte inferior y las luces en la parte superior porque se supone que hay reflejo del sol aquí voy con el agua siempre en posición horizontal porque el agua es un agua pacífica tranquila y sin oleaje es más bien un lago no si fuera un el mar donde está una ola picada o algo por el estilo ya la forma cambia pero como en este caso se trata de un lago pues lo hacemos los trazos totalmente horizontal tenemos que recordar que en el centro donde está la iluminación blanca del cielo va a corresponder abajo con el agua también la parte clara y va a ir desde el centro hacia los laterales siendo un poco más ancho a medida que se acerca a nosotros la parte blanca y a medida que se aleja la parte blanca del agua de nosotros visualmente hablando se va a hacer un poco más pequeño acá tenemos que tomar en cuenta también que la parte de la tierra va a ser una sombra la cual es que estoy marcando aquí son esas sombras marrones que pueden ver que ya las estoy colocando porque allí va a haber unos árboles unos arbustos además de la misma tierra que causa sombras en el agua vamos combinando varios tonos de color entre marrón el marrón es de terracota y un poco de amarillo o rojo dependiendo de caso vamos a ir agregando por capas correcto en algunas zonas podemos esperar a que sea en este caso como lo he trabajado con cierta rapidez todavía la el acrílico no ha secado y pues nos permite trabajar bastante bien esta parte el pincel que utilice es un pincel número 8 no mentira es un pincel número 6 de cerda suave y plano yo diría que casi toda esta parte la hice con este pincel aquí ya voy cerrando un poco las sombras de la montaña de atrás y esto es como esta parte que tenemos ahorita es como decir la primera mancha ya después vamos a ir agregando otros colores y otros elementos aquí le di un poquito vertical para dar la sensación de la del reflejo de la montaña entonces combinando trazos entre horizontales y ligeramente vertical arrastrando la estructura hacia el bajo de manera que se vea libre traten de no hacerlo tan uniforme para que se les vea natural aquí ya voy marcando la parte de la tierra y del otro lado también ya para ir completando nuestro paisaje la zona que va a ser más cercana del paisaje en este caso en la tierra que está aquí que estoy marcando le estoy colocando un tono terracota y no tan marrón porque se supone que como está más cerca es más fácil de ver los colores pero la tierra a medida que se aleja es más difícil ver los colores sobre todo cuando es atardecer cuando es atardecer de este tipo y generalmente lo que es tierra árbol y todo eso se ve o marrón oscuro oscuro o negro y a medida que los objetos se nos van acercando a la posición donde nos encontramos comenzamos a ver alguno que otro color por eso que le coloque ese tono un poco marrón más claro en la parte de la tierra que se supone se ve más cerca a nosotros aquí voy ya marcando como ustedes ven algunas manchas donde se van a ubicar los arbustos y algunas plantas que podríamos llegar a realizar acá vamos cambiando ya el pincel porque empezamos con un poquito más de detalle y voy sacando las ramas recuérdense que la rama de los árboles tienen que ser gruesas en su base y delgadas a medida que se extienden traten de que estas ramas sean lo más naturales, fluidas y suaves posible para que se vean de lo más libres, sueltas y naturales aquí voy marcando algunas especies de hojas que pueden tener las plantas o los árboles como ustedes pueden ver estoy usando el marrón porque en el caso de los atardeceres los colores muchos ya no se ven por el contraste que existe entre la luz que está en la parte de atrás que produce ese contraste entonces los colores no se ven cuando me refiero a la luz me refiero al sol que está atrás se supone que atrás viene el sol y desde donde estamos observando está la parte oscura entonces lo que vemos del árbol prácticamente es su sombra razón por el cual no se van a distinguir colores verdes ni ningún otro color en especial aquí comienzo a trabajar las otras zonas y fíjense que la idea es que las ramas queden bien sueltas no tienen que seguir un patrón definido cuanto menos definido y más irregular y más asimétrica sea nuestra planta más bonita se va a ver y más natural se va a ver algunas personas tienen la tendencia a hacer los árboles muy redondos hay árboles redondos pero no todos son así por lo menos en este caso estas plantas no son así generalmente los árboles que son 100% redondos muchos de ellos son cortados por un jardinero como que se supone que estamos en un paisaje natural agreste o campestre entonces no la idea es que los árboles queden irregulares las formas queden totalmente indefinidas y más sueltas siempre tienen que pensar en la soltura aquí ya vamos terminando este ejercicio bueno nos despedimos y esperamos que les sirva de mucha ayuda recuerden hacer sus comentarios cualquier opinión que tengan cualquier duda la pueden consultar abajo generalmente reviso una vez a la semana los comentarios y los respondo a veces por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer muy rápido así que les solicito por favor tengan un poquito de paciencia bueno entonces nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias y los dejo aquí para que terminen de observar el ejercicio hasta luego que nos vemos en el próximo tutorial